Nicolás Maduro desintegra la Asamblea Nacional de Venezuela. Estados Unidos reacciona. El Tribunal Supremo de Justicia, ilegítimo, solicitó a la Asamblea Nacional Constituyente el allanamiento de la inmunidad parlamentaria a varios diputados. A todos los acusa de traición de la patria y rebelión civil. Pero eso es incorrecto. Con esta decisión ya son 14 los diputados de la Asamblea Nacional a quienes el máximo tribunal de país ha pedido que se les anule su inmunidad parlamentaria. Esto lo hace el régimen de Maduro para cerrar de una vez por todas la Asamblea Nacional reconocida por todos los países en donde Juan Guaidó es el presidente y también presidente encargado. La sentencia de esta alta corte se produce luego de que Juan Guaidó junto a otros diputados lograran un alzamiento militar contra el régimen de Maduro para despojarlo del poder. Y es que Maduro está usurpando las funciones de presidente. Hoy se ocupó militarmente el Palacio Federal Legislativo. Pero, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Nicolás Maduro? Según informan algunos periodistas locales, sería todo la idea de Diosdado Cabello. De hecho, él ya había advertido que eso iba a suceder. Lo que hace Diosdado es empeorar la situación internacional con el régimen de Maduro, pero parece que eso a él no le importa. Es una peligrosa decisión que ha tomado el número 2 del chavismo, quien está al mando de las detenciones. Luego de que el exjefe del SEBI dejara libre a Leopoldo López, Diosdado Cabello no ha sabido actuar solo con persecución. Nicolás Maduro continúa siendo el títere del régimen cubano. Mientras que Mike Pompeo pide a Rusia que dejen ayudar a Maduro, se acerca la hora de la verdad para Juan Guaidó, ya que está perdiendo recursos con estas detenciones. La asamblea ha sido rodeada por el SEBIN y no se sabe hasta cuándo será eso. El Comando Sur sigue con las conversaciones y opciones militares. Los senadores de Estados Unidos condenaron la persecución del régimen de Maduro a la asamblea legítima, escogida democráticamente por el pueblo venezolano. Se espera que Juan Guaidó dé una señal más fuerte de que Estados Unidos está a punto de realizar una acción contra esto. Porque podrán tratar de ocuparlo inicialmente, secuestrarlo, pero vamos a insistir, sin duda, me parece que le corresponde por voluntad del pueblo al Parlamento. En este juego geopolítico, Maduro solo tiene apoyo de Irán y por ahora Rusia. Pero este último estaría quizás ya negociando con Estados Unidos unas elecciones, ya que no quieren intervención. Pero Estados Unidos tiene otros intereses y si Rusia no acepta la retirada, entonces continuarán tal y como están. Se predice una intervención militar de la coalición en territorio venezolano pedido por Juan Guaidó. Es hora que Maduro vea algo de acción de parte de Estados Unidos. Así lo ha dicho el senador Rick Scott de Florida, quien está seguro que solo una intervención militar pondrá fin a la crisis venezolana. ¿Usted qué opina?